Benito Juárez gobernó México durante 15 años y nunca ganó una sola elección democrática. Es curioso porque Juárez es uno de tantos símbolos de la democracia que tenemos en los próceres patrios. Gobernó México 15 años y nunca ganó una sola elección democrática. Sin embargo, hay que decirlo, todas sus presidencias fueron legales. Esa es la parte interesante. Quince años nunca ganó una elección democrática y sin embargo su presidencia siempre fue dentro del marco de lo legal. Vamos a tratar de explicar por qué. Comentábamos en otro video que Juárez es presidente desde enero de 1858. Siendo muy estrictos, podríamos decir que Juárez era presidente desde el 18 de diciembre de 1857. ¿Por qué? Bueno, brevemente para atrás. Santana había estado en el poder en su undécima presidencia, de estas que duraban dos semanas, aunque la última le duró dos años. Santana fue removido del poder en 1855 por la Revolución de Ayutla, una revolución encabezada por Juan Álvarez, el último sobreviviente de la insurgencia, e Ignacio Comónfort, a la que se va a sumar Benito Juárez, que odiaba y tenía motivos sobrados para odiar a Antonio López de Santana. La Revolución de Ayutla hizo que Santana huyera de México. En 1855 se forma un gobierno liberal encabezado por Juan Álvarez, por Comónfort, etcétera. Se hace la estructura de un gobierno liberal. Juan Álvarez le deja el poder a Ignacio Comónfort. Ignacio Comónfort gobernó México del 55 al 57 como presidente interino o como presidente sustituto, porque en realidad hubo una revolución, hubo un derrocamiento, hubo un golpe de Estado. Entonces tuvimos a Comónfort dos años en la presidencia y él tenía como ministro de justicia a Benito Juárez. Del 55 al 57 es cuando este nuevo gobierno liberal organiza el constituyente, que nos va a dar la constitución liberal de Benito Juárez, la constitución del 57. Y aquí pasó una cosa muy interesante. En la constitución se establece cómo va a ser el sistema de gobierno y se establece la idea de una presidencia de cuatro años y se establece la idea, porque todo es copiado de Estados Unidos, de que el poder judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, también debe ser electo por voto popular. Pero también se toma la decisión de no tener vicepresidente. Sí teníamos vicepresidente antes y el presidente y el vicepresidente de México pues eran sus eran principales enemigos el uno del otro. Bueno, total que Juárez era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ministro de Justicia del gobierno de Comunfort. En 1800, el primero de diciembre de 1857, ya con un marco constitucional, comienza un nuevo gobierno de Comunfort. Hay elecciones en el 57, las gana Comunfort. Y Comunfort va a ser presidente del primero al 17 de diciembre del 57, porque él promulga la nueva constitución, jura la nueva constitución, toma el poder que tiene gracias a las elecciones según la nueva constitución y en 17 días Comunfort desconoció la propia constitución que lo llevó al poder, es decir, dio un autogolpe de Estado, quiso gobernar sin constitución. La constitución decía que si llegase a faltar el presidente de la República, su puesto debía ser tomado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ese es Benito Juárez. Cuando Comunfort da un golpe de Estado contra su propio gobierno, es como si estuviera renunciando. En ese momento, en términos prácticos, Juárez es el presidente de México. No ganó una elección, pero lo es de forma legal porque nos quedamos sin presidente. Y bueno, entonces Juárez fue presidente interino de México de diciembre del 57 al 30 de noviembre del 61. Se organiza una una elección, pero como estamos en la obra civil, pues la verdad es que es una elección hecha por el propio Congreso, que está lleno de juaristas. Y entonces Juárez fue nombrado presidente por el Congreso, solo por el Congreso, para ser presidente del 61 al 65. Recordemos que eran periodos de cuatro años. Para cuando se está terminando su periodo en el 65 y se tendría que haber ido o convocara elecciones, pues es cuando tenemos ya la invasión francesa y el imperio de Maximiliano. Y entonces Juárez usa la constitución que le permite autoprorrogar su mandato. Es decir, por decisión mía, voy a ser presidente dos años más. Autoprorroga su mandato con todo y que muchos liberales le pidieron que dejara el poder. Y así se quedó hasta el 67. En el 67, ya sin Maximiliano, se restaura la república. Y en una elección entre 10 mil electores, 10 mil electores seleccionados para la elección, es que Juárez se convierte en presidente para el periodo del 67 al 71. Para el 71, este país lleva 14 años gobernado por Juárez, ha estado en guerra todo este tiempo, los propios liberales ya se separaron, le exiquen a Juárez que se vaya, y sin embargo Juárez logra que el Congreso lo vuelva a nombrar presidente para el periodo 71-76. Pero Juárez se ve el 18 de julio de 1872, y así es como terminó su gobierno, porque si no, en una de esas seguiría gobernando.